El aeropuerto de Melilla se ha puesto a punto en las últimas semanas con las medidas de seguridad óptimas a fin de cumplir con las exigencias del Ministerio de Sanidad. Como en todos sitios en el aeropuerto también tienes que echarte un poquito de hidrogel antes de entrar dentro de las instalaciones. Cárteles como este en los asientos marcan también la distancia de seguridad que han de mantener los pasajeros o los familiares cuando van a sentarse en las banquetas. Iván Grande, el director del aeropuerto, nos amplía las medidas de seguridad que se han tomado. Sobre todo muchas medidas que tengan que ver con la limpieza de las instalaciones, puntos de disposición de gel, mamparas de protección para la atención al público, muchas señales de distanciamiento social, cartelería, refuerzo de estas indicaciones por megafonía, procedimientos operativos, limitación de asientos, muchas medidas. Gracias.